Música Presentan a los nuevos jueces de la Academia. El programa arrancará este 8 de julio a las 8 de la noche por Azteca 1, bajo la conducción de Adal Ramones. Los nuevos jueces de la Academia son Arturo López Garrito, Horacio Villalobos, Edwin Luna y Edith Márquez. Los cuatro aparecieron la noche del miércoles 4 de julio durante la presentación oficial de este reality show en las instalaciones de Azteca Miramontes, donde también fueron presentados los alumnos que lucharán por obtener el primer lugar en esa competencia. Al inicio, Alberto Ciurana y Sandra Smester señalaron que a punto de cumplir 25 años de vida como televisora, decidieron traer de nueva cuenta este reality. Sin embargo, Arturo López Gavito, el único que ha estado en academias anteriores, aseguró que la academia estuvo enferma mucho tiempo y por ello hoy su tarea es sanarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!